Ahora va, ahora no soy ni tu amigo Estás out, todo mundo fue testigo De tu strike, me traías modo y pulido Desvelado, por culpa de tu egoísmo Ahorita olvida los besos, olvida las noches Olvida las veces que te hice peleando en otros amores La vida trae colores, no hiciste hacer lo que no Lo nuestro no más no, lo intentaste y falló Que el valor a soy yo, di lo que quieras Ni alcanzo, lo nuestro fue un fracaso Y ahora va, ahora no soy ni tu amigo Estás out, todo mundo fue testigo De tu strike, me traías modo y pulido Desvelado, por culpa de tu egoísmo Es la última vez que entrego el corazón a quien no lo merece Pregues a mis amigas, estando aferrada a un amor tan frágil Pregues contame a mí, es la última vez que entrego mi bien Al capricho de alguien, tú y yo somos ajenos de aquí pa' adelante ¿Qué vale más así? No somos ni amigos, no somos ni amigos No somos ni amigos, es la última vez que entrego el corazón a quien no lo merece Ahora va, ahora no soy ni tu amigo Estás out, todo mundo fue testigo De tu strike, me traías modo y pulido Desvelado, por culpa de tu egoísmo Y ahora va, ahora no somos ni amigos Estás out, todo mundo fue testigo De tu strike, me traías modo y pulido Desvelado, por culpa de tu egoísmo Y ahora va, ahora no somos ni amigos ¡Gracias!